Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo una de las partidas más contundentes del torneo de candidatos. Estamos hablando de la partida que en tan sólo 13 jugadas el genio persa ha sido machacado. Bien, vamos a ver esta partida. Vamos a ver la capacidad de resistencia que tiene el genio persa, Firucha. Con pieza blanca, Santos Bidí. Con pieza negra, Alireza Firucha. En una batalla muy, muy, muy contundente. Las blancas empezaban con peón de rey. Le contestaba Alireza Firucha con una defensa siciliana. Aquí caballo f3 y d6. Todo esto normal, d4, c por d, caballo por d4, variante principal, caballo f6, caballo c3 y caballo c6. Firucha juega la variante clásica, una variante también muy jugada. Y aquí Bidí juega con alfil c4 con el ataque Shoshin. Uno de los ataques preferidos del, bueno, del mítimo, del mítico genio Bobby Fischer. Aquí las negras juegan dama, dama b6. Deciros que e6 es la variante principal, lo que más se ha empleado. Seguido de alfil e3, alfil e7. Y tras dama e2, los dos tienen preparado el enroque. Tanto el corto las negras como el largo las blancas. Bien, no se juega de esta manera ya que Firucha tiene otras ideas. Y en vez de jugar con e6, saca su dama de paseo tocando el caballito central. Dama b6. Caballo b3 lo aparta Bidí. Y ahora e6. Y tras alfil f4, que no es la variante principal, pero sin embargo, aquí Bidí tiene otros planes de la variante principal porque ya está apretando sobre el punto d6. Fijaos que aquí lo más empleado, lo que más se ha jugado, lo que más se ha intentado es enroque corto seguido de alfil e7. Negras preparan el enroque, alfil e3 y dama c7. Esto es lo que más se ha jugado. Sin embargo, Bidí tiene otros planes, como os digo, y con alfil f4 ya está tocando el punto d6, solo defendido por el alfil. Así que lo que hace Firucha es una jugada poco empleada y juega dama de 8. Y vuelve a mover la dama y esa dama se va a casa por navidad. Regresa otra vez a casa. Y ya ha movido dos veces. Aquí las partidas más populares que hay, las de grandes maestros, han intentado caballo e5 tocando al alfil. Esta jugada ha sido elegida por muchos grandes maestros destacados como es Gary Kasparo, Judith Polgar, también la ha jugado. Normalmente siguen con alfil e2 retirando ese alfil, alfil d7, dama d2, alfil e7 preparando, bueno, tanto el enroque corto como el largo. Y normalmente tras el enroque largo blanco, las negras se enrocan en corto. Sin embargo, Firucha no juega caballo e5. Igual se le ha olvidado la teoría o le trae alguna preparación a Bidí. Y juega esta que es menos empleada, dama d8. Entonces aquí juega dama d2, que prepara el enroque largo para seguir presionando sobre el punto. D6, a6 juega Firucha y a3. Y tras atacar al alfil con b5, este regresa a e2, alfil b7, fijaos que no están sacando todavía el alfil. Aquí se enroca Firucha y pone mucha presión sobre el peón de Firucha, el peón de e6. Tres piezas ya tocando ese peón. Aquí las negras juegan dama b6 tocando el peón df. Y quizá aquí lo que esperaba Firucha es que capturasen este peón. Quizá la cuestión es que juega con g4 y se viene un error grande. Quizá ha confundido algún orden y quizá esperaba porque fijaos, os digo que se juega la partida. Aquí Bidí juega g4 y Firucha juega dama por f2, que es un gravísimo error. Vamos a seguir viendo la partida, pero para entender quizá el proceso de pensamiento de Firucha, que quizá tenía en mente o había revisado a él quizá alfil por d6. Y tras enroque largo se produce una serie de cambios donde las negras acaban bastante bien. Por ejemplo, hay que quitar la dama, evidentemente. El alfil está clavado. Si quitas la dama, dama f4. Quizá esto es lo que tenía preparado Firucha. Alfil por d6 tocando a la dama y tras torre por d6, torre por d6 aniquilándose la posición. Dama por d6 y ahora dama por f2 es posible. Y la dama queda bastante bien capturando ese peón por el peón de d6. Y quizá esto es lo que tenía analizado Firucha, que es igualdad. Y sabía que podía comer en f2, pero en esta variante. Pero se le olvidaría, o quién sabe, o quizá pensó, oye, dama por f2 ya es posible. Y tras la jugada g4 de Vidit lanzándose con los peones en el flanco de rey al ataque, se atreve a capturar. Y esto no es lo mismo. Porque fijaos que Vidit juega e5. Muy buena jugada que ataca al caballo. Hay que hacer algo. O lo retiramos el caballo o capturamos en e5. Fijaos. Aquí Firucha ya retira el caballo. Pero fijaos ya. Esto es el movimiento. Cuando ha jugado dama f2, el movimiento 13. En tan solo 13 movimientos ya está machacado el genio. Porque fijaos la barrita. Ya la ventaja que da, da casi 4 puntos de ventaja al blanco. ¿Por qué? Porque esta dama está semi atrapada. Y si no quieren que te la atrapen, vas a quedar muy mal. Fijaos. Aquí tras e5 de Vidit, que es buenísima jugada, o captura el peón o te vas con el caballo. Pero es que las dos son horrendas. Caballo de 7 es la que elige Firucha. Intentando patalear, intentando complicar el juego, intentando buscar contrajuego. Porque capturar aquí se da cuenta que si captura sería un error. ¿Por qué? Por alfil e3. Y esa dama está en graves complicaciones. Fijaos que aquí o podría ir, las demás casillas están ocupadas, controladas por blanca, o podría ir a h4, a g2. Si va a g2, torre g1, ataca a la dama, la dama se mueve. Torre g3, ataca a la dama, que prácticamente no tiene casillas. ¿Dónde ir? La única que tiene h4, entonces alfil g5 y la dama se pierde. La dama es atrapada. Entonces, dama g2 es imposible. Pero tampoco sirve en esta variante dama h4, porque entonces viene alfil g5, que toca la dama, y si regresas, dama e2, diciendo, oye, vamos a repetir. Pues resulta que tienen... Aquí hay muchas que ganan, pero fijaos, esta que bonita es. Tocas a dama y tocas al caballo. No puedes capturar nunca, porque si no te dan mate con dama d7. Entonces el caballo controla d7, pero claro, están tocando la dama. ¿Y qué pasa? Si aquí dama g2, pues sencillamente caballo por f6 intermedia, y tanto si rey e7 te dan mate con dama d6, y si capturas te dan mate igual con dama d7. Por lo tanto, machacando al genio persa aquí en 13 movimientos. Aquí se da cuenta que no puede capturar y no captura. Y regresa con el caballo. Pero entonces le mete esta jugadita. E por d6. Le meten un peón en el ojo a las negras. Un peón muy violento. Un peón pasado a dos pasos de la coronación, pero un peón que impide que el alfil se desarrolle y el rey pueda enrocar. En el flanco de rey, que es donde más seguro está. Aquí, bueno, dice, oye, voy a ver si salvo a la dama. Regreso con ella. Dama b6. Regreso a la defensa. Y ahora le mete bidit otra vez al fil e3. Y la dama se tiene que ir a d8 porque es que no tiene más casillas. Se va a d8. Y la verdad que las negras tienen una posición totalmente ruinosa. Fijaos que prácticamente no se pueden mover este caballo. Es imposible moverlo. Te están metiendo el peón en algún momento. El alfil no puede moverlo. No puede enrocar. No va a mover la torre. Quizá esta torre o este caballo, porque el alfil tampoco tiene casillas donde ir. Decide... Bueno, le toca a las blancas que centralizan la torre. Dicen, oye, vamos a centralizar la torre. Y sobre todo salimos de la amenaza del alfil. Porque aquí también, cuidado, que la torre está siendo vigilada por el alfil. Y va a venir un salto de caballo atacándola. Por lo tanto, la quita bidit sin prisa. Y ahora salta el caballo. Ya el alfil no toca nada. El caballito es la única pieza prácticamente que pueden mover las negras. La posición la tienen muy apretada. Dama d4. Centraliza la dama bidit con la idea de que, oye, vas a tener que mover la torre a c8 para poder hacer algo y activar un poquito tus piezas. Pero claro, la dama va a entrar en a7, que es lo que sucede. Torre c8 y dama a7. Y entra en campo de las negras tocando al alfil que no está defendido. Y básicamente es que ese alfil no se puede defender. Prácticamente. No hay muchas buenas jugadas para defenderlo. Bueno, torre b8 que está defendido por el caballo, pero vendría alfil f4 tocando a este caballo que lo defiende y ese caballo empieza a estar sobrecargado y es mala jugada también. Entonces, aquí no puedes defenderlo tampoco porque está el peón. Deciden jugar alfil c6 apartando ese alfil. Dicen, oye, apartamos el alfil de la amenaza. Pero claro, el alfil defiende el peón de a6 y ahora ya las blancas capturan un peón. Tienen un peón de ventaja. Empiezan a recolectar la fruta más dura. Aquí parece que con torre a8 han logrado capturar la dama porque no tiene dónde ir. Fijaos que esa dama, digamos que todas las casillas están controladas por las piezas negras. Sin embargo, Biddy todavía cuenta con esta jugada. Alfil a7. Protegiendo a la dama. La dama parece que sigue bastante segura. Intentaron aquí g6 para activar el alfil o bien por g7 o por h6 para poder enrocar y entonces le mete alfil por b5. Siguen recolectando las blancas los peones. No es la mejor jugada, pero tampoco es mala. Aquí parece que lo mejor es caballo d4. Esta jugada es muy fuerte porque toca al alfil dos veces solo defendido por el caballo. Toca el peón y en todas las variantes las blancas están ganando. Por ejemplo, si caballo b8 defendiendo al alfil y tocando a la dama, dama b6. Siguen los mismos problemas. Pide el cambio y tras los cambios dama por b6, que también es un alivio para negras, pero no es solución. A por b6, b4. Y aquí realmente se amenaza este peón multitud de veces. Lo mejor parece ser avanzarlo, pero sin embargo igual caballo b5 está amenazando un caballo c7 ganando en todas las variantes. Si torre a4, esta torre tampoco tiene muchas casillas donde ir. Si torre a4 aquí, pues sencillamente te meten b3 y la torre no tiene nada que hacer ya porque todas las casillas están controladas por las piezas blancas y realmente aquí tampoco puede ir porque te meten el doble. Igualmente, entonces la torre está atrapada. Caballo d4 parece un poco mejor. No obstante, la jugada de Bidic también es buena. Alfil por b5. Las blancas tienen mucha ventaja. Ya se podía haber rendido el genio persa, pero sigue pataleando. Sigue buscando complicaciones en la posición. Batallando. Sabe que está a la cola de la posición del candidato y tiene que hacer cosas. Tiene que que luchar y patalear porque si no, no va a tener ninguna opción y era uno de los favoritos. Rey b1 juega aquí. Ya tienen las negras preparado el enroque. Viene esta jugada alfil por b5. Caballo por b5. Se amenaza otra vez caballo c7 jáquime como la torre. Así que se enrocan. Al final las negras pueden enrocarse y caballo c7 igualmente. Y aquí juega caballo g4. Una jugada que está entregando la torre. La calidad. Parece que las máquinas dan la mejor jugada dama c8. Aquí, bueno, dama c8, dama por c8. Las blancas siguen con ventaja. No obstante, lo que pretende aquí Firuza es que entregar una calidad para conseguir una mayoría quizá de peones en el flanco de rey. Cuatro contra uno y en un final poder avanzarlo con mucha suerte y conseguir coronar. Quizá era eso lo que pensaba porque otra tampoco puede estar esperando a ver qué pasa porque lo están aplastando. Tras caballo por g4. Vidi gana la calidad. Caballo por a8. Dama por a8. Toca el peón. Sin embargo, aquí Vidi lo defiende y toca al caballo. Es verdad que la dama ha dejado de defender el alfil pero protege el caballito. El peón del ataque del caballito. Y ahora se cambió el alfil por el caballo. Dama por a7 y dama por g4. Y bien, pues la ventaja evidentemente con calidad y peón de ventaja para blanca es muy grande. Fijaos este peón que está a dos pasos de la coronación. En algún momento también lo pueden proteger con toda esta avalancha de peones que va a llegar mucho más rápido que los 4 contra 1. Además, con calidad de más. Aquí intentaron alfil g7. La idea es, ahora la vamos a ver, llevarlo a la gran diagonal para crear alguna hostilidad. Dama c4 que busca dama c7 buscando el cambio, atacando a la dama y atacando al caballo. Aquí dama b7. A ver si suena la flauta. Juega cirusa. Alguno estará diciendo ¿y qué flauta es? Pues si hacen la blanca esto. Esto sería un pitido horrendo de flauta. Y fijaos cómo la flauta se ha dado la vuelta a la barrita. Aquí le darían ja que mate. Evidentemente Bidin no va a apartar el caballo. Cirusa quiere patalear ahí contra el enroque y por eso ha jugado dama b7. A ver si suena la flauta por algún lado, como he dicho. Sin embargo, juegan dama c7. Las blancas tocan la dama, piden el cambio. No se lo pueden dar porque están perdidas. Además el caballo está tocado. Tienen que defenderlo. Juegan dama b5 defendiendo al caballo. Y aquí torre f4. La idea es, oye, esta dama ataca al caballo. Pues te la voy a atacar o bien con torre b4 atacando a la dama o con caballo d5 tocando a la dama. Bueno, pues teniendo algunos problemillas ya en la posición las negras. Juegan al ataque, dama e2. Sigue pataleando el genio persa. Toca torre, toca peón. Defiende la torre y defiende al peón de paso. Y aquí dama e5. Y fijaos qué jugadita se saca aquí. A ver si suena otra vez la flauta. Está tocando la torre y está amenazando ja que mate en B2 con la batería de alfil y dama. Entonces interpone la torre. Dice, oye, aparto la torre de la amenaza, la pongo aquí y no me puedes dar mate. Bien, caballo f6. Tienen que apartar también el caballo las negras porque estaba amenazado. Y ahora dama c5 que vuelve a pedir el cambio. Interpone el caballo a d5. Está bien defendido. Y aquí lo que juega es rey a2. Se aparta de cualquier amenaza por la primera fila que pueda llegar al rey. No tiene prisa vidit. Tiene una posición totalmente ganada. Mucha ventaja en la que tiene. Evidentemente Firuza está rabioso. Quiere hacer algo. Quiere encontrar algún tema para darle la vuelta a la tortilla y por eso no se ha rendido. Pero es una partida que se podía haber rendido en el movimiento número 13. Aquí juega dama f6 y entonces juega c3. Aquí parece que las máquinas dan c4 como mejor ventaja para blancas quizás para apoyar sus peones y tirar como si no hubiera mañana para ellos. Pero lo que hace vidit es muy inteligente y muy humano. Juega c3 para evitar ya cualquier tema de ataque de alfil y dama sobre el punto b2. Entonces las negras atacan a la torre. Y entonces viene el bombazo de vidit. Aquí viene uno de los bombazos porque va a haber alguno más. Fijaos que haríais vosotros aquí. ¿Dónde está la bomba? ¿Dónde parar el vídeo e intentar pensar qué bombazo pegaríais aquí? Bien, la bomba está aquí. Sacrifica calidad. Torre por d5. Buenísima jugada. No puedes capturar la torre porque regresa capturando dos piezas por torre. Y blancas tienen caballo extra y el peón pasado que corre. Ventaja blanca. Entonces capturan con el peón. E por d5. Torre por d5. Y aquí la partida sigue alfil d4 tocando el peón. Pero entonces el peón campeón ya está a un paso de la coronación y realmente la partida se le pone muy cuesta arriba a Firuza. Firuza sigue pataleando y juega torre d8. Fijaos que si capturase este peón para tener tres peones pasados a ver si hacemos algo sería un grave error porque hay otro bombazo. Os invito a parar el vídeo otra vez. Hay un bombazo muy bonito aquí que es nada más y nada menos que un sacrificio de dama. Fijaos. Dama por f8 a rey por f8. Viene la coronación. Tiene que capturar porque evidentemente está atacando dama y rey. Dama por d8. Torre por d8. Torre de ventaja. Brutal. Entonces lo que hace aquí Firuza es apartar la torre. Torre d8 bloqueando al peón. Sigue la partida con caballo d4. Y ahora sí que Firuza se rinde. Pues no puede evitar aquí perder porque viene un potente caballo c6. Hay muchísimas jugadas que ganan aquí pero caballo c6 es la principal que tocaría la torre. Y las negras no tienen nada que hacer. Fijaos que, por ejemplo, vamos a ver cómo podría rematar esta partida. Gana de todas formas. Vendría caballo c6. Y ahora aquí sí aparta la torre. Torre a8. Evidentemente coronas. D8 igual a dama. Torre por d8. Torre por d8. Rey g7. Y dama f8. Por ejemplo, una variante. Si no aparta la torre y la defiendes con el alfil va a perder ya otra calidad y va a perder la partida porque tras caballo por d8. Alfil por d8. Torre e5 se amenaza un poderoso torre 8 que tiene temas de mate oculto. Por ejemplo, rey g7. Torre d8. Estás amenazando directamente dama f8 mate. Entonces, si saca el rey para evitar el mate, te meten torre por d8 sacrificando esa calidad y tras dama por d8, dama c8. Si aparta la dama, corona el peor. Y si capturas, pues corona y gana en blanca. Bueno, pues el genio persa. Uno de los favoritos se hunde en la clasificación después de esta derrota tan contundente de BD en los primeros movimientos. En plena apertura lo derrotó. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis apoyarlo con un me gusta. También en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez. También mis redes sociales. Sin nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un gran saludo para todos, amigos.